Héroes valerosos, mundos de fantasía, romances enternecedores, aventuras post-apocalípticas, pero principalmente la demostración de cómo una técnica puede ser reinterpretada, potenciada y elevada a la categoría de arte, sin perder el sentido comercial. Hoy viajaremos a la tierra del sol naciente para adentrarnos en la historia del anime, el cine animado hecho en Japón. Los dibujos animados llegaron a Japón junto al cine mismo, durante el período Meiji, que se desarrolló entre 1868 y 1912, una época decisiva para el país que se desprendía del feudalismo para mutar en una potencia como Estados Unidos y países de Europa. Junto a las películas con actores en vivo provenientes del mundo occidental, el público nipón pudo descubrir los cortos animados. Las propuestas de los pioneros como Humorous Faces o Funny Faces, de James Stuart Blackton, y Fantasmagori, realizado por Emil Kohl, encabezaron una seguidilla de proyecciones que inspiraron a los creativos locales. La primera animación japonesa fue Katsudo Shashin. Se desconoce la identidad de su autor y su fecha de realización, pero los especialistas sostienen que surgió entre 1907 y 1911. Aquí, un niño marinero escribe con caracteres kanji el título de la obra y se da vuelta para sacarse el sombrero y saludar. Aunque dura apenas cuatro segundos, fue el punto de partida del cine animado japonés. Por aquel entonces, Japón tenía una tradición de dibujantes que brillaban a través del manga. El término manga hace referencia a la historieta japonesa y al estilo que se empleaba en las ilustraciones. Personajes con rasgos exagerados y publicaciones baratas impresas en blanco y negro. No fue casual que varios de estos historietistas, denominados mangakas, fueran tentados por las nuevas tecnologías y, aun siendo inexpertos, dieran el paso a la animación. El primero en intentarlo fue Oten Shimokawa, responsable de Imokawa Mukuso Genkamba no Maki, de 1917. Aunque la película fue considerada durante años la primera producción animada japonesa, no se conservaron copias. Ya en el momento de su estreno, la calidad era deficiente, y hasta el mismísimo Shimokawa se quejó. Nada de esto impidió que, por sus características, se convirtiera en la primera muestra oficial de un anime. En paralelo a la realización de Imokawa Mukuso Genkamban, otros artistas, al amparo de diferentes compañías, comenzaron a producir nuevos cortos animados. Los modelos a seguir continuaban siendo los trabajos occidentales, pero desde el principio le añadieron un sabor inequívocamente oriental. Entre estos flamantes animadores estaban Seitaro Kitayama, que en 1917 presentó Sarukani Gassen. Basada en un cuento popular, logró la repercusión lo suficientemente buena como para poder realizar más cortos. Por ejemplo, Momotaro, que logró enviar a Francia, por lo que fue el primer anime en ser exportado a Occidente. Con el tiempo, Kitayama se volvió una de las primeras autoridades en la materia, al punto de fundar el primer estudio dedicado enteramente a la animación. Otro pionero fue Sumikazu Kouchi. En Hanawa Hekonai, Meito no Maki, hizo una comedia sobre un samurai que quiere luchar con una espada sin filo. Gracias a las primeras iniciativas de Shimokawa, Kitayama y Kouchi, el anime cobró vuelo. Pese a no estar tan avanzados como sus pares occidentales, ni de contar con presupuestos abultados, aparecieron más visionarios, la mayoría formados junto a Kitayama. Uno de los más destacados fue Sanae Yamamoto. Luego de independizarse de su maestro, fundó su propia compañía y dirigió una serie de cortos de temática social. El más representativo es Ubasuteyama, de 1925, sobre el cuidado y el respeto hacia los ancianos. Le siguieron más encargos por parte de la Secretaría de Educación, que no dejaban de ser obras creativas. Pero uno de los principales logros de Yamamoto fue cofundar, en 1948, una de las compañías más poderosas dedicadas al anime, Japan Animated Films, más adelante rebautizada Toei Doga. Otro alumno aplicado de Kitayama fue Noburo ofuji. Además de la animación tradicional, incursionó en la técnica de siluetas, tal como se aprecia, en Kujira, de 1927. También usó el colorido papel chiyo, muy popular en Japón, aunque las limitaciones técnicas no le permitieron mostrar más que imágenes en blanco y negro. Ofuji seguiría evolucionando hasta ganar premios y la admiración de Pablo Picasso. Por su parte, Hakusan Kimura, quien empezó su carrera pintando afiches de películas, realizó la primera producción animada erótica de su país, Suzumi Bune, de 1932. Pero la osadía tuvo sus consecuencias. El director fue detenido y la película confiscada antes de que se pudiera terminar. Kimura no volvió a trabajar como animador, y Suzumi Bune desapareció, aunque dio pie a numerosos mitos sobre su destino. Esto no le impidió marcar un precedente en cuanto al elemento adulto de futuros animes. Gracias a estos primeros nombres, el anime comenzó a engrosar un catálogo de films muy aceptados por los espectadores. La regularidad de la producción, más la llegada de tecnología novedosa, le facilitaba a los animadores la oportunidad de perfeccionarse. En este aspecto, uno de los artistas claves fue Yasuji Murata. Se inició en la compañía Yokohama Cinema Yokai como pintor de avisos publicitarios, pero pronto ascendió a animador. Allí se benefició de la cámara motorizada que la empresa había importado con el fin de agilizar el proceso de trabajo. Otro recurso que tomaron de sus colegas occidentales fue la animación sobre acetato, conocido como el Cell Animation. Por aquel entonces, el celuloide era muy caro, de modo que significó un gran paso adelante. Otro director que abrazó los avances fue Kenzo Masaoka. Aunque quería ser actor, encontró su verdadera vocación como animador, y en 1933 estrenó Chikara Toona no Yononaka, el primer anime sonoro con voces en off. Como aún le preocupaban las cuestiones interpretativas, también revolucionó el anime por incluir actores famosos para ponerles las cuerdas vocales a los personajes. Con los años, Masaoka se consolidó como una figura determinante en la animación, y tuvo sus propios discípulos con el mismo carácter innovador, entre ellos Mitsuyo Seo, que había trabajado en Chikara Toona no Yononaka. En las primeras décadas del siglo XX, el anime estaba en plena forma. Pero esta industria, como todo Japón, sufrió duros golpes. En 1923 ocurrió el terremoto de Kanto, que provocó numerosos estragos y luego los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Además de las bajas, se perdió gran parte de la cinematografía nipona. Esto nunca detuvo a los cineastas. De hecho, les dio más fuerzas para maximizar su capacidad de trabajo e imprimirle a las obras una identidad definida. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los trabajos animados eran de carácter propagandístico. Esto no les quitaba determinados valores, sobre todo cuando había artesanos detrás. Mitsuyo Seo, por ejemplo, dirigió Momotaro Umi no Shinpei, el primer largometraje animado japonés que contó con sonido. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los animadores terminaron sus compromisos patrióticos, y comenzaron a fundar los estudios que se volverían emblemáticos y que le darían el impulso definitivo a la industria del anime, tanto en el cine como en la televisión. Antes de Toei, surgieron Shin Nihon Dogasha y Nihon Manga Eigaya. En tanto, Hakuya Den, de 1958, fue el primer largometraje animado en colores que se hizo en Japón. También después de la guerra volvieron a proyectarse films de países occidentales, sobre todo los productos con los que Walt Disney había llevado los dibujos animados a otro nivel. En 1950, con más de diez años de retraso, el público oriental disfrutó de Blancanieves y los Siete Nanitos. La destreza técnica y la sensibilidad del film inspiró a los animadores que venían trabajando y a las generaciones que nacían con el anime. Uno de los que quedó alucinado con Blancanieves y los Siete Nanitos fue Osamu Tezuka. Nacido en 1928, comenzó dibujando mangas a los que les imprimió un estilo cinematográfico y les cambió la estructura. Ya no eran historias autoconclusivas, sino que presentaban una narrativa más extensa y compleja. Pronto llevó sus ambiciones creativas al anime. Creó Mushi Productions y participó en el corto antimilitarista Aru Machikado no Monogatari, de 1962. Pero triunfó gracias a adaptaciones de sus propios mangas, empezado por Jungle Taitei y Tetsuan Atom, conocida en occidente como Astro Boy. Gracias al trabajo de Tetsuka y de Toei, el anime piso fuerte en los sesenta y los setenta. Películas, series como Heidi y robots gigantes conocidos como mecas en Mazinger Z consiguieron un alcance masivo alrededor del globo. Aunque a veces eran adaptaciones de obras literarias occidentales, conservaban un ineludible sabor oriental. Justamente detrás de Heidi y otros éxitos estaba uno de los pilares del anime moderno, Hayao Miyazaki. Nacido en 1941, de chico fue siempre consciente de la fragilidad del ser humano y del horror de la guerra. También, desde siempre sintió atracción por el manga y el anime. Empezó trabajando en Toei, y luego se sumó a Tokyo Movie Shinja, hoy conocida como TMS Entertainment. Su ópera prima fue Rupan Sansei, Karyusotoro no Shiro, el castillo de Cagliostro, de 1979. Pero no llamó la atención hasta 1984, con el estreno de Kase no Tani no Nauseka. En este film dejó en claro su preocupación por la ecología y la humanidad en el marco de una historia de ciencia ficción y fantasía con personajes complejos y criaturas entrañables. Pero Miyazaki no se quedó en el aspecto creativo del anime. Junto al director Isao Takahata y al productor Toshio Tsuziki, fundó en 1985 Studio Ghibli. Bajo el ala de esta productora, dirigió films que se volverían clásicos, como Tonari no Totoro, Mononoke Hime y El viaje de Chihiro, que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación. Por su estilo y su impacto popular, Miyazaki se transformó en el estandarte del anime en las últimas décadas. Aunque la obra de Miyazaki acaparó la atención, Studio Ghibli también fue la plataforma para otras grandes películas. Takahata realizó el drama bélico La tumba de las luciérnagas, de 1988, y las no menos destacables Homoide, Poroporo y Pompoko. Al margen del cine, Ghibli produjo cortos, avisos publicitarios y colaboró en el desarrollo de videojuegos. En paralelo a Ghibli sobresalieron otros cineastas con visiones contundentes. Entre estos animadores estaba Katsuhiro Otomo. Como varios de sus colegas, comenzó siendo mangaka, y en ese rubro creó su obra más famosa, Akira. Esta epopeya futurista, influenciada por el anime y por films estadounidenses como Easy Rider, alcanzó la masividad mediante su transposición a la pantalla grande. Otomo se encargó de la dirección y más adelante realizó otros films reconocidos, entre los que sobresale Steam Boy. La ciencia ficción futurista, dentro del subgénero denominado Cyberpunk, también fue cultivada por Mamoru Oshii. Su obra maestra fue Ghost in the Shell, de 1995. Debido al suceso, dirigió la secuela Ghost in the Shell 2 Innocence, y estuvo detrás de la serie Ghost in the Shell Standalone Complex. Además, Oshii creó Dalos, el primer OVA, o Original Video Anime, como se conoce a los animes producidos exclusivamente para el mercado hogareño. El fin del siglo XX trajo más talentos del anime que fueron aportando lo suyo, como Hideaki Anno, Takeshi Koike, Yoshiaki Kawajiri, Shinichiro Watanabe, Akira Toriyama y Koji Morimoto. Pero de las nuevas generaciones de animadores, hubo dos cineastas que emergieron por sobre el resto. Por un lado, Satoshi Kon. Luego de ser ayudante de Otomo, inició su carrera como director con Perfect Blue, de 1997. En esta historia sobre una atormentada cantante pop-devenida actriz, Kon mostró su obsesión por la oscuridad del alma y la distorsión de la realidad. Otro de sus films notables es Paprika, de 2006. Kon murió en 2010, a los 46 años, pero su influencia se volvió poderosa. Darren Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue y usó ideas para algunas de sus películas. Por su parte, Christopher Nolan admitió la influencia de Paprika en Inception. El otro gran maestro del anime moderno es Makoto Shinkai. Aunque trabajaba en la industria de los videojuegos, encontró tiempo para hacer películas sobre sus temas predilectos, las relaciones y los efectos de la distancia. Your Name, de 2016, lo catapultó al Monte Olimpo del anime. Por algunas similitudes en la sensibilidad y el estilo, Shinkai fue considerado el nuevo Miyazaki, aunque logró desarrollar una personalidad propia. La aparición de nuevos visionarios y la vigencia de los maestros logran que el anime siga combinando lo comercial y lo artístico. Toei continúa siendo palabra mayor, y hasta supo formar parte de diversas colaboraciones. En 2003, junto al dúo de música electrónica francés Daft Punk, realizó el film Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. En cuanto a Studio Ghibli, detuvo su producción en 2014, luego de que Miyazaki anunció su retiro. Pero retomó la actividad en 2017, cuando el director confirmó su regreso. Miyazaki también recibió el Oscar honorífico, pero mucho antes se ganó el respeto de consagrados como Steven Spielberg, Guillermo del Toro y todos los creativos de Pixar. La influencia del anime resultó tan fuerte que Hollywood no le ignoró. Las hermanas Lana y Lily Wachowski lo demostraron en la saga de Matrix, y en la adaptación cinematográfica de Speed Racer. Ghost in the Shell tuvo una versión occidental protagonizada por Scarlett Johansson. Robert Rodríguez, con producción de James Cameron, dirigió Alita, Battle Angel, basada en el popular manga, y lo hizo respetando la estética de un anime. La fama del anime también se nota en la incontable cantidad de cosplayers de todo el mundo que homenajean a sus personajes favoritos en cada convención o evento similar. El anime nació durante un periodo de cambio en Japón, y evolucionó gracias al esfuerzo y el talento de artistas diferentes entre sí, pero con una visión personal que hasta les permitió trascender como cineastas a secas. Aunque surgió después de la animación occidental, hoy están a la par, y por momentos la supera. Nos hace querer un amigo como Totoro, y nos inspira a luchar en un mañana impredecible. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.